Nota en la alianza Hoy me levanté con ganas de volver a verte Y no lo pude evitar, yo te extrañé Dentro de mi corazón No he podido sacarte de mi mente Es imposible borrar todo tu recuerdo No me pidas que te olvide porque de verdad no puedo He intentado ya mil veces y he fallado en el intento Si no te tengo a mi lado siento que me muero lento Hoy me levanté con ganas de volver a verte Y no lo pude evitar, yo te extrañé Dentro de mi corazón No he podido sacarte de mi mente No he podido sacarte de mi mente No he podido sacarte de mi mente